What's up familia, bienvenidos a un nuevo Making a Beat antes de empezar quería informarles que este viernes 3 de enero estaré soltando mi primera beat tape titulada Voyagers y estará disponible en todas las plataformas digitales como Spotify o iTunes así que por ahí la van a tener paz Gracias por ver el video 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 Vamos a buscar un piano 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 Gracias.